Nazario Elguín Leyva Nació en el año 1815 y falleció en el año 1889 a la edad de 73 años Ocupación empresario minero Nazario Elguín Leyva Fue el primer dueño de la mina de cobre Los Bronces, ubicada en la región metropolitana El señor Elguín provenía de una familia relacionada con la minería, pues su padre y abuelo trabajaban en la extracción de oro Desde joven se desempeñó en la mina de Patagua de Yayay Cuyo propietario era Don Pedro Vicuña, padre de Don Benjamín Vicuña Maquena, de quien fue amigo Su gran conocimiento de las ordenanzas mineras hizo que Nazario Elguín fuera ampliamente consultado respecto a estas materias Su relación con la mina Los Bronces se inició en 1869 cuando fue contratado por el suizo Ángel Sassi y el italiano Vicente Costa Para evaluar las posibilidades de explotación del desprestigiado mineral de la descubridora de la cordillera de los Andes, muy cerca de Santiago Su opinión fue favorable a la explotación de dicho yacimiento y él siguió explorando la zona, descubriendo finalmente los bronces Entre 1880 y 1883 construyó en conjunto con su hijo Lorenzo el camino de acceso a la mina Lo que contribuyó a que ésta se convirtiera en uno de los yacimientos más importantes de la región para la época Debido a esta propiedad, Elguín forjó una de las mayores fortunas del país en el siglo XIX Lo que lo llevó a ser parte de una nueva clase social asociada a la burguesía Que en el año 1885 compró un extenso terreno a los mercedarios y encargó al arquitecto alemán Teodoro Burchard La construcción de su palacio en la Alameda de las Delicias con Avenida Brasil En Europa nació entre 1870 y 1914 la bella época A partir de una prosperidad económica derivada de la revolución industrial Permitiendo el desarrollo de una burguesía Que en Chile tiene su correlato con el auge de la minería formal Y la conformidad de una nueva clase social Esto conlleva consecuentes cambios en el tejido urbano Que inicialmente se llevan a cabo bajo el impulso de la dirección de Benjamín Vicuña Maquena Que a mediados del siglo XIX las clases altas buscaban residir cerca de la Plaza de Armas De la Alameda y el Congreso Por lo que fue este el primer sector de construcciones tipo palacio Luego comenzó el traslado hacia el sector del Parque O'Higgins Y más tarde hacia el oriente El Palacio del Guín siguió la corriente de Petit Hotel Los pisos bajos eran usados como locales comerciales Y los dos pisos superiores eran divididos en una residencia principal y otras de renta A pesar de la visible uniformidad de su fachada Que asemeja a una sola gran residencia La planta revela que en realidad se trataba de tres grandes casas Distribuidas en tres franjas longitudinales Paralelas a la avenida Brasil La fachada por Alameda se dividía en tres cuerpos El central con la gran cúpula como residencia principal Y los otros dos como viviendas secundarias El palacio posee una arquitectura ecléctica Que mezcla estilos arquitectónicos como el Renacimiento italiano, el Gótico y Bizantino En el primer piso destaca el gran portal con arco de medio punto Mediante el que se accede al salón del palacio Originalmente contaba con nueve accesos De los cuales se mantienen cinco Muchas gracias por ver el video Si te gustó dale like, suscríbete, comparte Y nos vemos en el siguiente video Que estén muy bien